Nuestra reina, Valentina Silva, reina de la Vendimia, año 2016. Miren qué hermosísima. Muy hermosa. Luciendo su corona de soberana. Ella es la actual reina de la Ojo, fiesta patrimonial de la Vendimia. Bienvenida pues, muchas gracias. Manténgase así, se ve más hermosa así, no se abrigue tanto. Por favor, tenga cuidado. Bien, pero tenemos entendido que en una iniciativa también y como estamos en la actividad de la Vendimia funcionada por el Festival Nacional, hicimos la oportunidad de tener hoy día un jurado y tres candidatas espontáneas, querido, ¿no? Así es Juan Luis, tenemos un jurado de lujo esta noche para las tres candidatas que nos representan a distintos sectores de todos quienes estamos participando hoy día en este gran festival.